¿Cómo funcionan las opciones de autocorrección en Word? Es una pregunta que me hacen todo el tiempo, porque ustedes lo han visto la vez pasada, en el programa de la vez pasada, vieron cómo nosotros aprovechamos lo que llamamos las palabras naranjas. Nosotros, por ejemplo, ponemos la palabra, estamos escribiendo, ¿no? Y decimos, los hombres salieron del lugar. Y bueno, la verdad que eso a mí no me dice nada, qué lugar se trata, qué hombres son. Pero si yo pongo hombres y me aparece con 3X, o lo que sea, lo que ustedes quieran, a mí me funciona bien con las 3X. Y la palabra lugar, las ponen también con 3X. Programarlas para que aparezcan automáticamente. Esto lo hemos visto ya en el programa, no lo vamos a explicar de vuelta. Pero es mucho más preciso. Vamos a ir a lo que habíamos redactado y decimos, los soldados salieron del cuartel, si es el caso. O el equipo de Waterpolo masculino salió de la pileta, si es el caso. De manera tal que, esto yo lo hago siempre en el taller, y voy incorporando palabras, en el taller palabras clave para trabajar. Ustedes vean otros programas y ahí se van a enterar de cuáles son. Yo lo hago en Macintosh, pero la gran mayoría de los escritores que trabajan conmigo, trabajan con Windows, con la PC. De manera tal que, vamos a hacer entonces un programa para que quede totalmente claro cómo se hace. Vamos a verlo juntos. La corrección que funciona automáticamente cuando nosotros escribimos un texto. Es así que, si nosotros escribiésemos una palabra como esta, que comienza con minúscula y que claramente necesita mayúscula al inicio, al dar ente o espacio, se corrige automáticamente. Esto funciona así porque predeterminadamente viene activada y uno en realidad puede cambiar esta opción. Yo tengo una anécdota respecto de esto. Cuando escribí hacer el verso, ustedes saben que primero fue taller de corte y corrección en el año 97. Hace unos días salió justamente la versión nueva, la nueva edición, en la colección bestseller. La verdad que estoy muy contento porque ya se está agotando en librerías. Pero con el éxito que tuvo en su momento, en el 97, taller de corte y corrección, Sudamericana me pide que escriba un libro igual, por supuesto, igual en el sentido del estilo, del trabajo, un libro que ayuda a la gente, pero esta vez enfocado directamente a la poesía y ahí salió hacer el verso. Ahora bien, cuando yo empecé a transcribir los poemas, en esa época no estaba tan desarrollada la internet para buscar poesía, había que copiarla de los libros, los ejemplos. Cuando copio yo los ejemplos, justamente para sumar al libro, cada vez que yo hacía enter, el siguiente renglón, o sea, el siguiente verso, en el caso de la poesía, me aparecía con mayúsculas. Le consulté a mi amigo Carlos Gardini, en su momento colaboraba muchísimo conmigo, y me daba una gran ayuda todo lo que tuviera que ver con la Macintosh, el gran usuario de Macintosh, como escritor. Y le consulté, digo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué yo cada vez que aprieto enter para pasar al segundo renglón, es decir, al segundo verso, aparece con mayúsculas el segundo verso cuando lo escribo? Es matador esto. Menos mal que le pregunté cuando recién empezaba el trabajo, porque Carlos me enseñó que, estando marcada la opción, vos cuando haces enter, la próxima palabra va a aparecer en mayúsculas. La inicial, la mayúscula inicial, va a aparecer automáticamente. Escribas lo que escribas. Eso hay que desmarcarlo. Cambiar la opción de que se corrija automáticamente, o añadir ciertas palabras que uno pueda cambiar automáticamente. Puede ir a archivo, opciones, revisión, opciones de autocorrección. Como se puede ver, salen distintos tipos de opciones de autocorrección activadas, y uno puede desactivarlo o activarlo a gusto. Así también, en la parte inferior, sale un grupo de elementos que se autocorrijan. Puede ir a archivo, ven que dice, por ejemplo, poner en mayúscula la primera letra de celdas de tabla, y se pone en mayúscula la primera letra de una oración. Si vos la mantenés marcada, como está acá, inmediatamente te lo va a poner en mayúscula. Entonces lo que hay que hacer es, esto que está marcado, darle clic ahí y desmarcarlo. Automáticamente, si es que, de repente, nosotros los escribimos de cierta manera. Hay palabras como, han hecho, que se está escribiendo mal, y se corrige automáticamente de lado de acá, como se puede ver. Y hay otros tipos de caracteres, que, por ejemplo, si añado, o abro paréntesis, añado la C, y cierro paréntesis, se agrega el símbolo de copyright, u otros. También, nosotros podemos añadir algún tipo de... Aclaro que esto ya está prefigurado en los programas, pero como bien dice acá el autor del video, podemos agregar nuestras palabras. ...elemento que queramos que se autocorrija automáticamente. Por ejemplo, si agregásemos algún tipo de letra o palabra, en este caso yo iba a agregar dos letras, que son S y R, y primero tendría que comprobar que no esté siendo utilizada dentro del listado que tenía con Word anteriormente. Y lo puedo reemplazar con alguna otra palabra que yo quiera añadir. En este caso va a ser la palabra señores, pero es un ejemplo. Ustedes pueden agregar cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de la continuación de Victoria entre las sombras, que en mi novela se titula Victoria en el infierno de las pesadillas vivientes, hay un personaje que se llama Ravindranath, como Ravindranath Tagore. Es un lemur, les adelanto. Termina con TH, Ravindranath. Es muy difícil de escribir eso. Vos me decís, vos, Marce, es difícil porque no fuiste a la academia. Bueno, no sé si queda gente que vaya a estudiar dactilografía. Los escritores escribimos así, con dos dedos. Entonces, ¿yo qué hice? Le dije a la máquina, le puse una R acá, en esta zona de acá, le puse una de acá, y acá que escribí, y sí, ya lo han adivinado, Ravindranath con R mayúscula. Entonces, cada vez que yo iba a escribir Ravindranath, apretaba una R, y pum, automáticamente, como acá. El autor del video puso ese R, y terminó en señores. Sigamos adelante. Como se puede notar, si ya lo quiero agregar, le doy clic a este botón, y se agrega dentro del listado, como se puede observar. Para poder utilizarlo, tengo que dar clic en aceptar a este cuadro, y posteriormente aceptar en el cuadro de opciones de Word. Ya para utilizarlo, bueno, antes de utilizarlo, voy a hablar de las demás opciones que tenía predeterminadamente activada. Voy a abrir una imagen, con el cuadro que tenía anteriormente, visible dentro de las opciones, y se puede notar como aquí, se puede corregir dos mayúsculas seguidas. Es decir, si yo llegase a escribir alguna palabra, en la cual esté escrito dos mayúsculas seguidas, y al dar Enter o Espacio, se podría corregir automáticamente. El siguiente ejemplo indica que uno puede poner en mayúscula la primera letra de una oración. Es lo que vimos anteriormente con la palabra Resorte. Claro, yo lo que hice fue al revés, yo la desmarqué, y así pude transcribir los poemas de los libros directamente al documento de Word, sin que se me aparezca la maldita mayúscula. A veces es que el programa quiere ayudarte, y te ayuda, es enorme, pero vos tenés que saber manejarlo. Decís, mira, hay una cosa, una computadora, si una computadora no es una máquina de escribir, tampoco es una máquina de escribir de lujo, te permite hacer este tipo de cosas y mucho más. Y luego está la opción que dice poner en mayúscula la primera letra de celdas de tablas. Bueno, eso es cuando tenga una tabla. Si yo voy al menú Insertar y agrego una tabla de cualquier tipo en realidad, o sea, de cierta cantidad de filas o columnas, y agrego una palabra, al dar Espacio o Enter, se tendría que corregir automáticamente poniéndole la mayúscula al inicio. La cuarta opción indica de que uno puede poner en mayúscula los nombres de días. Eso también funciona de la misma manera, uno escribe un día, puede ser cual. Sí, minga, porque uno lo puede hacer, pero en realidad, sepámoslo, los nombres de los días, así como de los meses, van todos con minúsculas. Pero bueno, hay veces que uno tiene que hacer una tabla y ahí sirve. cualquier día y se corrija automáticamente al dar Espacio o Enter. En este caso, poniendo la mayúscula al inicio. Algo común que nos hemos topado y que tal vez veíamos cómo funcionaba, pero sin saber de dónde están las opciones para poder habilitarlas o deshabilitarlas. La última opción que dice que uno puede corregir el uso accidental de Block Mayus. Eso es cuando tengo la tecla Block Mayus activada y por error comienzo a escribir al revés. En este caso, he puesto la palabra Loro, pero he puesto la L en minúscula y el resto en mayúscula, así que al dar Enter o Espacio, se corrige automáticamente como se puede observar. La última opción de corrección es la que introdujimos con anterioridad. La que era que uno podía poner una letra o una palabra y al ponerla se corregía automáticamente. En este caso, yo utilicé SR como ejemplo y al dar Espacio o Enter se va a corregir automáticamente por Señores. Entonces, conocer las opciones de autocorrección puede ser de gran utilidad. Detengámonos un poco en estas que decimos recién. Esta es la que más nos importa a nosotros como continuación del programa del sábado pasado. Vean aquel programa y sumen las palabras que ustedes quieren sumar. Yo, por ejemplo, escribo la palabra animal y me aparece con 3X. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir el mago metió la mano en la galera y sacó un animal. Vos decís que ¿pero qué clase de animal? ¿Un presidente latinoamericano? ¿Una marmota? ¿Una liebre? No, vos decís el mago metió la mano en la galera y sacó una paloma. Eh, Marce, pero el señor que dice que saca un animal no miente porque la paloma así como cualquier presidente de Latinoamérica salvo honrosas excepciones es un animal. ¿Me explico? Entonces uno dice no, pero pará el tipo no miente pero no me está diciendo a mí lo que yo quiero que me diga. El otro día lo vimos con la palabra mueble. ¿Cuántos muebles hay? Yo en esta casa cuento, gracias a Dios disponemos de cuatro sillones ya son cuatro muebles. Si sumo, por ejemplo, una cómoda, un cristalero ya son seis muebles. Entonces vos no podés decir a una persona eh, cuando él entró en la habitación estás escribiendo, ¿no? Cuando él entró en la habitación descubrió que estaba llena de muebles. Bueno, si te sirve en la novela determinar qué muebles son ahí vas a escribirlo. Si querés dejar la palabra mueble lo vas a dejar la palabra mueble. La palabra siempre aparece siempre. La palabra casi, casi siempre se tiene que ir. La palabra para casi siempre trae una explicación innecesaria. Siempre doy el mismo ejemplo para que quede bien clarito. Los piqueteros armaron tanto quilombo que hubo que llamar policía para que pusiera orden. Indudablemente que se para que pusiera orden indudablemente no hace falta. Los piqueteros armaron tanto quilombo que hubo que llamar a la policía. Después hay palabras como luego que luego hay latitudes en que se usa. Nosotros luego yo lo usaría la palabra luego para no sé unas damas de la alta sociedad si queda alguna jugando al bridge y bueno luego se trasladaron hacia el salón a tomar el té y bueno en ese caso sí pero yo por ejemplo yo escribo acá la palabra luego y se convierte en después automáticamente y hay muchas veces que pasa que yo quiero hacer a la manera Alfonsín que decía desde luego decía Alfonsín y me aparece desde después bueno lo cambiaré pero ya es como si fuera a comprar una tonelada de objetividad a la farmacia y poder aplicarla en nuestros textos siempre es invariable invariable Pedro vino en un auto color rojo en lugar de decir Pedro vino en un auto rojo adivinen a ver cuál es la palabra entonces que yo pongo con tres X para recordar eso ni siquiera lo tengo que recordar me lo recuerda el sistema por supuesto ya lo dijiste fulano es la palabra color entonces aparece la palabra color y listo el pollo hay veces que es digamos necesaria esa palabra bueno vuelvo para atrás con esta flechita que está acá a ver bueno ustedes tienen el lenguaje ese de PC ¿cómo se hace para atrás? no me voy que estás ahí rondando para ir hacia el pasado acá hay una a ver si vos lo ves te va a aparecer inmediatamente con libros están viste para atrás para deshacer para deshacer acá está acá está la nomita me indica que esta flecha es para deshacer entonces cuando dice desde luego y se convierten desde después yo aprieto quiero poner desde luego por supuesto aprieto justamente esta flechita que va para atrás y deshago lo que dice listo el pollo entonces tenemos digamos palabras personales también yo por ejemplo para enseñar esto una psicóloga no me acuerdo pero escribí ED puse acá ED y acá le puse educación diferencial ¿ven? entonces si vos tenés que hacer un informe una evaluación psicopedagógica lo que sea cada vez que vos escribas una frase que aparece mucho en tus textos como por ejemplo la frase educación diferencial o por ejemplo derecho constitucional derecho penal un alumno mío me dijo yo les conté la vez pasada que bien que me vino esto porque así le pongo por ejemplo DC y me va a aparecer derecho constitucional Marcy si vos querés hablar de DC cómics y bueno cuando escriba DC va a aparecer derecho constitucional cómic pero que hago voy para atrás y va a quedar DC ¿está claro? yo por ejemplo hay dos palabras que ahí me encantan una es la palabra entonces otra es la palabra acaso las uso mucho tiempo pero vos decís entonces lo decís por ejemplo la palabra bastante son palabras que se usan mucho si a vos te aparecen con 3x vas a recordar inmediatamente inmediatamente que esa palabra se puede modificar o que ya la estás repitiendo mucho entonces por ejemplo yo escribo entonces antes la tenía con 3x y ahora le cuento a Nomi también que últimamente la modifiqué acá cuando decía entonces voy acá modifico y le puse y así fue que que equivale a un entonces y así fue que Carlos se vino en un auto rojo entonces Carlos se vino en un auto rojo y la cosa sí se puede tranquilamente reemplazar una variante yo escribo la palabra solamente y ¿saben lo que me parece? me parece únicamente porque es muy raro uno pone solo con tilde o solamente pero es muy raro que encuentre en su imaginación una palabra tan afín como únicamente es muy raro yo esa palabra no la veo mucho pues bien escribo solamente y se me cambia automáticamente en únicamente digo bueno acá únicamente tengo que aquel era un tenista único que únicamente bueno entonces no, pará vuelvo con la flechita de acá arriba y ese solamente vuelve a aparecer era un tenista único que solamente jugaba con pelotas double así que bueno ahí está justamente la valía de este sistema úsenlo esto se lo digo sobre todo a los más de 100 alumnos que tenemos en el taller de corte y corrección hay un montón de palabras que yo no tendría no tendría de ninguna manera que corregir si ustedes las ubicaran ya como palabras aprovechadoras aprovechables digamos las palabras aprovechables si ustedes las ponen antes cuando viene el texto a mí me hacen la vida mucho más cómoda no tengo que decir entonces apareció un tremendo animal que nos embistió no bien nosotros desplegamos el mantel rojo no esa palabra animal te apareció con tres X y me dijiste pará ¿qué animal es este? un toro bueno voy y le pongo un toro la palabra pájaro por ejemplo la palabra árbol no es lo mismo una araucaria que un álamo no es lo mismo un ruiseñor que un buitre que un cuervo los dos son pájaros bueno fantástico así que bueno se puede escribir mucho mejor si uno tiene un llamado de atención como este que estamos proponiendo ahora que lo propusimos en el plan anterior hoy estamos viendo cómo se aplican esas palabras en Word es muy divertido es muy divertido porque ustedes van a poner sus propias palabras tienen sus propias listas ahí tienen que ver mucho la creatividad de cada cual bueno así es entonces cómo se trabaja con esta cuestión vamos a seguir viendo el programa y nos vamos despidiendo en el momento de manejar texto dentro de Word si te sirvió el tutorial compártelo bueno lo mismo le digo no faltaba nada si si les sirvió este tutorial compártanlo repasemos un poquito el comienzo vamos para el comienzo 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 que es cómo ubicar ustedes estas funciones porque es a la punta de la madeja una vez que encuentran esas funciones no tienen de qué quejarse así que en esto voy a ser inflexible con mis alumnos le digo muchachos la próxima vez que aparezca la palabra animal cuando podría haber dicho lagarto bueno sácate ahí está trabajo y salud le voy a cobrar ahí va si no lo quiere hacer puede ir a archivo opciones revisión archivo opciones revisión si no lo quiere hacer puede ir a archivo opciones revisión archivo opciones revisión opciones de autocorrupción si no lo quiere hacer puede ir a archivo opciones revisión Archivo, opciones, revisión Opciones de autocorrupción Si uno lo quiere hacer puede ir a Archivo Opciones Revisión Archivo, opciones, revisión Opciones de autocorrupción Y está todo dicho queridos amigos Sigan viendo estos programas Compártanlos, coméntenlos Pongan like, es muy importante Es muy importante para Youtube Compartan el programa también Y digamos suscríbanse de cajón Espero que les haya servido Y que nunca, nunca más Me vengan a preguntar cómo se hace Hasta luego, chao